Abren inicio, hacen clic en inicio, busquen el Excel, busquen el programa Excel. Si no lo tienen en la primera pantalla, todos los programas, se despliega un menú más grande, Microsoft Office. ¿Por qué se llama Office? ¿Qué significa esto? Es un paquete que hizo Microsoft con programas de oficina, que se utilizan habitualmente en la oficina. El Word, el Excel, el Access, el Access es un programa de bases de datos para administrar bases de datos. El Outlook, que es el que nos permite administrar nuestro correo. Como ven, es bastante similar, la parte del marco de la estructura, al Word. ¿Qué tenemos? Tenemos una barra de títulos, donde se va a generar el título si nosotros guardamos ese archivo. La mecánica es la misma, ¿sí? Yo tengo abierto un Excel, si voy a archivo, guardar como, busco la carpeta, ¿sí? Y ahí le pongo un nombre, Práctica con Excel. Chicos, la novedad del Excel es que tenemos columnas verticales y filas horizontales. Esto nos permite organizar la información en dos ejes, ¿sí? Un eje horizontal y un eje vertical. Tengo la columna nombre, la columna apellido, la columna nota de clase, nota de trabajo y nota de evaluación. Yo elegí estas tres columnas, ¿sí? Porque yo considero que en mi clase voy a estar evaluando esos tres ítems, ¿sí? Imagínense una planilla de evaluación, de calificación de alumnos, ¿sí? Yo lo pensé por trimestre, ¿sí? Por eso dice arriba trimestre 1 y va a ser mi curso quinto B del eje B. Pero ven, organicé columnas, ¿sí? La columna nombre, la columna apellido, la columna nota de clase y en cada fila el nombre y los datos que le corresponden a ese alumno, ¿sí? Ahora yo elegí para trabajar tres hojas de la planilla, tres hojas. Cada uno de estos que ven acá abajo, trimestres, son hojas. Esto lo puedo elegir yo. Yo elegí que el primer trimestre lo mostraba en esta hoja. El segundo trimestre, que yo no lo tengo hecho, pero lo más probable es que tenga la misma planilla y lo que puedo hacer es lo siguiente, copiarla y pegarla en la hoja 2 y voy a poner las notas que corresponden al segundo trimestre. Pero esto también es una herramienta para organizarnos mejor. Podría, si yo quisiera, seguir la fila, seguir las columnas y poner segundo trimestre ahí. Pero para mí, para mi organización del trabajo, es más cómodo hacerlo en una segunda hoja. ¿Cómo genero una hoja de evaluación final? Nota final. Dentro de la hoja hacen un clic derecho, se les aparece ese menú, ¿sí? Insertar. ¿Qué voy a insertar? Una hoja de cálculo. Voy a poner aceptar y me la va a generar adelante de todo. Yo le voy a decir, no, la quiero al final porque es la nota de evaluación. ¿Qué hago? La arrastro hasta el final, la estoy arrastrando, ven acá, y la suelto. La pincho, la arrastro y la suelto a donde quiero. Pero se llama hoja 1, yo quiero que se llame de otra forma. ¿Cómo hago? Doble clic en hoja 1, se me pinta. Y ahí le pongo evaluación final. Desde la fila 5 en la primera columna, empiecen a escribir, escriban 5 nombres. Y ya que estamos, hacemos la columna de al lado y ponemos apellido y la de nota de clase. Yo voy a seleccionar para nota de trabajo, me paro en el casillero y digo, lo quiero pintar de un color. Entonces voy a el baldecito, lo tienen arriba, ¿sí? Dice color de relleno. Despliego el menú del baldecito y lo pinto de verdecito claro. Si yo quiero que los nombres de las filas me queden pintados en negrita, voy y pinto toda la fila 4. Tengo pintada toda la fila 4, lo arrastré con el mouse y voy a negrita. Me quedó la columna muy chica y no veo los apellidos. ¿Qué es lo que puedo hacer? Me paro acá arriba, ¿ven que me cambia el mouse? De forma, se me pone como unas flechas medio raras. Bueno, me paro así, clic, izquierdo y la tironeo, la arrastro. Arrastro la columna. Pero la otra forma también es, por ejemplo, yo tengo así y no quiero, no la puedo estirar más allá porque tengo otras columnas, quiero que se vean todas. No lo quiero arrastrar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo quiero ver todo el nombre completo. Voy a intentar que se vaya para abajo, ¿sí? Que parte del texto vaya para abajo. ¿Cómo hago eso? Voy a pararme en el casillero, otra vez, clic derecho, ¿sí? Y le voy a decir formato de celdas, ¿sí? Clic derecho, formato de celdas, ahí donde está. Parada siempre en el casillero. Formato de celdas, clic izquierdo. Me va a llevar a esta ventana, formato de celdas. Y acá van a la solapa alineación. Y le voy a decir que ajuste el texto a la celda, al tamaño de celda que tengo. No te lo voy a, Excel no te voy a mover, no te voy a mover las columnas. Quiero que vos me ajustes el texto a este espacio que yo te doy, ni más ni menos. Pero me ajusta el texto. Este comando lo que me permite es ajustar el texto al espacio que tengo. Siempre lo tira para abajo.